En este encuadre tan sorprendente, me gustaría contaros por qué yo he tenido una carrera de cine tan extraña y yo creo que todo se debe a cuando era crítico, una vez al fin de año siempre hacíamos en filme de Alien Griffith los resúmenes de las 10 mejores películas del año, que a mí se me ocurrió un año poner allá por el 62 o por el 60 que la mejor película del año había sido un anuncio que se llamaba Ese lava limpio, que duraba 30 segundos y entonces ante la indignación general de los compañeros y de los directores al uso porque no les ponía a ellos era una manera de decir que no me habían gustado nada las películas afamadas de la época y entonces resulta que eso llegó a oídos de los hermanos Moro, de Santiago y de José Luis y luego me pasé toda la vida o parte de ella al principio haciendo anuncios que resulta que me gustaba muchísimo y era una manera de expresarse pues muy complicada y muy difícil y muy buena para aprender la profesión porque contar en 30 segundos, que en aquella época eran 500 fotogramas o 750, 45 segundos o un minuto, ya no me acuerdo muy bien, pero vamos a 25 fotogramas por segundo que era la velocidad en la tele en vez de 24 en el cine pues teníamos que hacer exactamente esa medida y entonces había veces que por 3 fotogramas te peleabas con el montador y yo tenía unas discusiones maravillosas con Alberto Magán, que es un montador genial que por ahí seguirá haciendo cine y por ejemplo montar a ritmo musical es un chimpun chimpun en el momento exacto bastando con el lápiz en la película en las movilas horizontales se podía ahora en el vídeo es más complicado, pero bueno, también se puede entonces de todas esas maneras de ir contando y de ir expresándote y de contar el mundo, la historia de la humanidad en 30 segundos que es todo anuncio bueno pues empiezas a concentrarte y a saber hacer luego que si ya cuentas películas largas, a mí me parece mucho más fácil hacer una película larga que hacer un anuncio, porque en las películas en cuanto hay un diálogo interesante pasan 3 minutos y eso visto desde un publicitario es una barbaridad de tiempo y a mí me ha enseñado muchísimo a intensificarme y a saber concretarme y tal y bueno, pues luego a raíz de eso ya pasé a hacer documentales y yo nunca he hecho una película larga, pero tampoco lo he echado demasiado de menos porque los rodajes de los documentales tienen la ventaja de que son equipos mínimos yo inventé por ejemplo rodar 4 personas si es el equipo mínimo posible dentro de un coche y así si no vas en 2 coches no te pierdes en las ciudades desconocidas porque siempre en un semáforo el de sonido se va por un lado y el de cámara por otro ya no puedes rodar hasta que no se encuentran y entonces siempre hay unos jefes de producción que te ponen walkie talkies y aparatos y cambio corto estoy en medio de Doñana debajo de un pino y como todo el mundo está debajo de un pino pues tampoco te encuentras y todas estas cosas de la profesión pues generan una cantidad de anécdotas y un mundo cada vez más amplio porque yo siempre digo que en cualquier película es mucho más importante lo que le pasa a la gente del equipo que lo que se está rodando porque de repente los maquilladores salen muy madrugadores y descubren los restaurantes buenos la peluquera está maquillando por allí a no sé quién y se entera de los chismes y te dice quién ha ligado con quién y quién no y luego pues todo eso contribuye a que se crea un clima que en el momento que todo el mundo es feliz y todo el mundo aporta cosas pues aquello se vuelve mucho más creativo, mucho más agradable y la prueba es que el último plano de las películas o de los documentales incluso las despedidas de los equipos es como separarte de tu familia quieres muchísimo a la gente porque has vivido con ella cosas increíbles y ya en el mundo de los documentales que normalmente éramos cuatro tíos perdidos por el mundo pues resulta que el cámara ese cuando lo vuelves a ver pues es como tu hermano o el de producción o el ayudante de cámara vos y yo íbamos cuatro y el de sonido pues es un loco con sus manías que siempre está intentando que aquello suene mejor y te cuente unas historias para poner el micrófono en no sé dónde y tal o sea que bueno pues a raíz de todo esto ahora me acuerdo que yo empecé también en el Nodo porque el mundo de los documentales Nodo aparte de las noticias hacía una cosa que se llamaba Imágenes y todas las semanas ponía un documental de 10 minutos y eso fue una fuente de trabajo para todos los que empezábamos y el maravilloso mundo del de Anostado hoy en día Nodo resulta que era una fuente de sorpresas y una caja maravillosa de maravillas que algún día, bueno, en próximos vídeos anunció que contaré lo que yo sé del Nodo y cómo he trabajado allí y qué cosas pasaban más graciosas en la época en que a Franco se le medía por metros ¿Cuántos metros de caudillo tenemos esta semana? decía Figueroa Ferretti por los pasillos bueno, la cosa va a estar bien hasta luego